En la situación en Argentina, porque además de la crisis económica, podrían enfrentar una dura crisis energética. Su futura canciller ha advertido a las empresas que se preparen comprando generadores eléctricos. Vamos a verlo en la primera nota. A pocos días de asumir la presidencia, Javier Milei sigue enfrentando marchas y protestas por sus posibles medidas económicas. ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo de la sabraza! En medio de este clima de incertidumbre, su futura canciller Diana Mondino advirtió a las industrias locales que se avecina una crisis de energía en el país. Argentina tiene un gasto público que es más del doble que hace 20 años. En enero y febrero el que no tenga un generador vaya comprándolo, porque si se llega a reactivar un poquito la industria, no hay para todos. El mismo Milei adelantó que un día después de la toma de mando, impulsará una drástica reforma para reducir el gasto público, generando dudas sobre el futuro de los programas de ayuda social. No empecemos ahora que si a Milei le va bien, al país le va a ir bien. Si a Milei le va bien, al pueblo le va a ir para el... La situación económica de Argentina ya alcanzó tal nivel que el actual gobierno advierte que la recesión no se puede esquivar. Porque además si no podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. Pese al sombrío panorama, Milei reitera que su reforma económica será sometida a debate y que lograrán revertir la crisis antes de marzo de 2024. Incertidumbre es la palabra que pesa en ese momento en la Argentina. Javier Milei debe asumir la presidencia el siguiente domingo, de este al otro. El 10 de diciembre tiene que estar asumiendo la presidencia, pero ya enfrenta protestas de sindicatos, de grupos de obreros que le exigen no tocar los sistemas de ayuda social. Aquí el principal problema son los subsidios del gobierno argentino. El gobierno argentino subsidia no solamente la energía eléctrica, también el costo de agua, el costo del transporte público, un porcentaje del combustible. Y lo que están diciendo las autoridades es que no hay plata para seguir pagando subsidios. Obviamente, si se reactiva el tema de la industria, no va a haber suficiente plata para poder pagar más subsidios. Lo peor es que Javier Milei también ha anunciado que una de sus principales medidas va a ser una reforma de los gastos que está haciendo el gobierno y también liberar algunos precios. Si se liberan algunos precios, por ejemplo, el de la energía eléctrica, las tarifas van a subir. Y esto va a tener repercusiones porque mucha gente de los sectores populares ya está enfrentando, está sufriendo cortes de energía eléctrica. Y eso es lo complicado, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo resolverlo? Porque la crisis existe, es una crisis profunda. Es indiscutible. Que no se puede resolver en uno o dos meses. No solamente pasa por cambiar personas, cambiar equipos, sino porque se necesita tiempo. Tiempo que no tiene toda la gente que vive en Argentina en esos momentos. O sea, ojo que Milei ha señalado que los cambios o los resultados se van a empezar a ver desde el primer trimestre del próximo año. O sea, es una cosa rápida. Él sí quiere cambios rápidos. Él sí quiere, ahora, ¿cómo los va a ejecutar? ¿Cómo se van a dar? Bueno, no quiere decir tampoco que los cambios vayan a ser agradables para la mayoría. Bueno, a veces, en circunstancias extremas, los cambios que se necesitan probablemente molesten a muchos. Pero hay un giro de timón que queda claro, es absolutamente necesario tomar en Argentina. Así es. Si es que Javier Milei busca cumplir lo que él ha prometido en campaña, enderezar la economía argentina, los cambios que va a proponer van a ser traumáticos, van a ser muy duros. Pero, como él señala, van a tener resultados, al menos en el primer trimestre, él dice que ya se van a ver resultados. Vamos a ver qué es lo que ocurre.